Tu eres la fresca mañana que ilumina mis días Sin tu sonrisa divina no quiero vivir Tu eres capullo de cosas que alegra mi vida Y que soy afortunado de perder mi camino En cambio yo, la vida se me va sin esperarte Y mi cielo se me nubla sin tu amor Pero este corazón que sufre por amarte Yo le digo que no, que busquen otra parte Pero este corazón de ti se ha enamorado Y hoy no vive sin tu amor Y esto es para ti, chapavita Tu eres la fresca mañana que ilumina mis días Sin tu sonrisa divina no quiero vivir Tu eres capullo de cosas que alegra mi vida Y que soy afortunado de perder mi camino En cambio yo, la vida se me va sin esperarte Y mi cielo se me nubla sin tu amor Pero este corazón que sufre por amarte Yo le digo que no, que busquen otra parte Pero este corazón de ti se ha enamorado Y hoy no vive sin tu amor Y hoy no vive sin tu amor Y hoy no vive sin tu amor